y y y y y y y y y me ha dicho que los intros ya han sorteado la seguridad del jardín central y me he dicho antes para que cambiara la contraseña por cual más vale que no sea la sencilla bueno me ha costado pensar me ha costado pensar en una buena últimamente he puesto el número de pies del señor madame el número de pies que te refieres vuelvo a salta puede que los intros ya anden cerca los pies de madame que cojones significa eso se refiere al número de pie pox te sabes el número de zapatos de ese cabrón por desgracia jamás lo he mencionado seguro que es el largo contraseña los pies de madame crees que ese significa están ahí por eso los pavos eh pero entonces número C bueno sacaselo hay un explosivo porras y 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 Bueno, es una pista morgana, vamos a estar jodios aquí. No, 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 no. No, 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 no. me he resentido de por qué los enemigos no han desaparecido después de hablar de una conversación 11-20 y ahí está porque hemos abierto un montón de cosas a ver nos irán mucho más y les venga vamos vamos a por los cofres primero pero los rayos externos desaparecieron pero no puedo hacer nada pero por aquí ya no está claro es parte del hecho que Estamos abiertos. Este cuadro es raro. En efecto, tiene una textura extraordinaria, como si se invitara a deslizarse en su interior. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? He atrasado el cuadro con la mano. ¿Se puede entrar en el cuadro? Tampoco hay alternativas, vamos a probar. ¿Para qué seguir andando para averiguarlo? Estos habilidades nos permiten ver como esto es la conexión. ¿Cómo se te lo llevaron a la dones a decir que ensuciamos su corazón? Aquel que ha emanciado la esencia del arte no tiene derecho a cosas de tal cosa. Ahora te pongo que es así y hay que continuar. No hay nada más. A mirarme de pulpo. Vale. Estación segura aquí. Grabamos. Y seguimos. Y seguimos. Estoy bien. Creo que está un poco de granos amagadas. Vamos a empezar. ¡Gracias! No hay nada más. Yo creo que va a ser muy difícil. ¡Para que eres un granos escenario! ¡Gracias! Yo creo que está un granos escenario. No hay mucho rango de búsqueda. No hay mucho rango de búsqueda. Vale, ¿ya? Me he vuelto al principio. Ah, vale, hay otra puerta. No hay mucho rango de búsqueda. No hay mucho rango. No hay mucho rango de búsqueda. 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 Despacito de búsqueda. Un pulpo, madre, enorme. Era peligroso de acercarse. Yo creo que no. Deja ser un cuadro si creo que no pasa nada. O si. Ostia. A empezar del principio. buen intento mierda de los chukis estos son peores no, no lo puede fallar no puede ser que el cabezazo le falle de los chukis 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 vale en el barco nos tiramos al agua eso es por aquí ya no hay ningún marco más de los chukis pero luego nos encontramos otro camino vamos a entrar a ver que es cierto pero como entramos ahí vale ahora tenemos que averiguar vale pues si tiramos para abajo en el barco vuelvemos al mismo sitio de antes entramos en la torre entramos en la torre y subimos antes de subir no se había echado a salir vale la belleza la belleza es solo un espejismo convertirla en dinero es lo que es auténtica felicidad mi bella canción mi estilo de vida entre los elegidos esas cosas son el verdadero arte entonces ese taller tan cutre y sombrío solo es una tapadera que tonto he sido que he vivido engañado muchísimo tiempo vale aquí tenemos una opción solo pero no hacemos nada vale mira por qué podemos poner el punto final que despreciable he visto muchos de esos cuadros pero ninguno mostró su amor por el arte ni siquiera son cuadros son autoafirmaciones sin sentido a lo que ha puesto un marco estoy emocionado por ver como le afecta al despertar venga deprisa a lo mejor se pone a pintar ahí todo todo guay no en su retiro no está lisa joder pues me queda un huevo de palacio todavía vale eh magufu o ah ah ha ah 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 no ah eh ah 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 Ahí viene a ver algo. Es esta puerta aquí, si yo pereza con el pavo esto, ¿eh? Esto tenemos que conseguir con nuestra rinda. ¡Oh! ¡Oh! Vale, búsculas de daño. Hacemos media. ¿Vale qué hace? Vale, a ti no le queda nada. No hay habilidad. Mierda. Mierda que es. se hace que está haciendo un conjuro no hemos encontrado la segunda es la tercera calavera esto me queda entonces voy a hacer un magaru magufu un crítico Me la cargo Desmadre, daño físico leve a todos sus enemigos Entre 1 y 3 veces Algo los al Ahí está Goemon Vamos a usar a Ann A recuperar la vida La habilidad Aunque está fuera del equipo ahora mismo Ryuji Y Yasuke Es algo ahí Una secretaria de estas Bailarina cautivadora Bailarina cautivadora Bailarina cautivadora Arriba Ah vale Vamos a pasar allá arriba otra vez Eeeh Vamos Aquí tiene que estar el tesoro ya Mierda Mierda que nadie se le pasa a este sitio de los cojones Ayori Autoplane Dura hasta mirarlo La distorsión es especialmente mal aquí Aguanta duras penas Además no está ni un rastro de mocos Debemos confiar solo en la vista para determinar la verdad Guaya rollo ¿Dónde hay enemigos? Donde hay enemigos Donde hay enemigos ¿Dónde hay enemigos? Gracias. Pensé que lo había visto todo sobre este mundo distorsionado. Pero este lugar se pasa de la raya. ¿Y bien? ¿Hacia dónde vamos? No había otra forma de avanzar. ¿Y tú? ¿Qué es esto? La pared se estaba cascarando y tiré de ella. Así que era un camuflaje. Quizás no habríamos quedado atrapados si no te hubieras dado cuenta. Bueno, esa es cool. Lo has conseguido. Un placer aunque sabes que ha sido de chiripa, ¿no? Puede quedar más paredes como esta más adelante. Hay que estar atentos. Joder. Parece que los camiones a los que conducen estas aperturas hay tantas distorsiones como la habitación. Marca de plástico. Marca de plástico. Marca de plástico para que lo quiera. Mmmmm. O sea, Yuri real y la falsa. Era una especie de ilusión, a fin de cuentas, estamos en un palacio. Bueno, supongo que el cuadro sí que es el correcto. Pero no son falsificaciones, aunque tal vez también esté aquí por el verdadero. Me pregunto si... Pero da igual, si se encuentre aquí, será porque está conectado con nuestro espacio. Hombre, es el verdadero. Vale, es el verdadero, entonces. Ahí solo es una ilusión, pero este cuadro es la bioimagen del verdadero Sayuri, sin duda. Hola, pero... ¿Se mata a nosotros? Ojo. Bueno, se están aumentando los estados. Bueno, ¿quien quedó? Ah, madre mía. Bueno, si esta es la verdadera. Abre, un poco más. Y lo vamos a subir, ¿no? Tenemos que hacer el camino correcto ¿No? Vale No, paranoias Calsificaciones Efecto, es una falsificación de verdad Hace galas antes de los ropajes carmesí Cierto, ahora que lo dices Algún necio pagaremos una fortuna Y jamás descubrirá el pastel Pero tú es admirable, Jacker ¿No es que yo podría ser uno de esos necios? Hombre Si pasan esa como real Mmm Vale Si no puedo entrar Por ninguna de las dos ¿Y si salimos? No Oh Oho ¿Y si salimos bien? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Me voy a tocar la morana Falta ahí tío ¿Es el camino correcto este? A ver, a ver, a ver ¿Estás Sayuri ahí? ¿La derecha también? ¿La derecha también? Ahí no se puede bajar, tío Piedra negra ¿Qué es lo que hemos entrado? Vale Salí de ese camino por eso ¿Qué se me pasa aquí? ¿Algo la pista? ¿Qué es lo que se me pasa aquí? 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 No Y si encontraros el Sayuri verdadero La distorsión desaparecerá y se abrirá un camino Entonces tenemos que comprobarlos todos ¿Y para qué vamos a hacer eso? Busquemos al verdadero y si es que no somos capaces de diferenciarlo Vale, el verdadero Esto es el de allí Que tiene una rama Los demás no tienen ninguna rama Este es el verdadero Puede ser una ilusión pero su atractivo es innegable Buen trabajo, Joker Era muy fácil, tío Aquí hay uno ¡Ojo! Yo creo que es este Lo que pasa es que los tenemos que dar algo Un punto DP Vale, ese es el falso Es el primero entonces Porque los azules ni cotizan Vamos Y de rama solo tenemos dos Este, que me he equivocado Y este de aquí Que está puesto a trampa Puedo que no haya más aquí ¿Cómo? 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 Eso es, dame el poder Habla Voy a subir Se intenta ¿Ok? ¿Lo ves o qué? ¿Lo ves o a nadie? ¿Lo ves? No me acuerdo cuáles fueron las que me pidieron las alcaidesas de Aigur, pero de tiempo y energía y por seguridad parece que habíamos caído en una trampa, igual se nos está escapando algo, quizás deberíamos investigar una zona un poco más, ¿dónde? ¿Un rojo o un rango? Hay que haber otra por ahí, ah, aquí hay papel o algo Mmm, esto es... ¡Muy bien! ¿Qué? 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 ¿Dónde ha ido? ¿Qué paranoia esto, eh? ¿Qué? ¿Qué? Algo habrá cambiado en alguna parte Esta estaba azul antes Vete a saber, acérquemos a hacer un vistazo ¿Es acaso? Tiene una zona de grabado aquí ¿Tiene una zona de grabar antes? ¿Qué pasa? 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 El mago ¡Uy! ¡Maldita madre! Vale Muy bien Creo que lo voy a dejar aquí Creo que lo voy a dejar aquí y al próximo iremos directamente a por Madarame Descubrimos el tesoro, hagamos lo que hagamos de fuera del mundo este Y ya iremos a despertar con todo Daremos el aviso y lo despertaremos Espero que os haya gustado este directo, que lo habéis pasado bien Y nos vemos en el próximo Muchas gracias por pasaros Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!